¡Suscríbete al canal! Aquí se llama Hanai Kotaru con un nuevo capítulo de Marvel Spider-Man de Miles Morales Y la verdad que en el capítulo anterior si que se nos alargó mucho el capítulo Y la verdad que si se pone así ya no importa porque si o si tenemos que disfrutar del juego Y de muchos extras que se nos viene, así es Y no solamente eso porque el juego tiene lo suyo con el modo historia Así que vamos a mandarle los saludos para... Ricardo Llanos, también para Akira Urabe, Carlos Navarrete Y por último para el señor Diepify Así que jejeje Y como siempre el Gus me pide los saludos ya tengo que hacerlo Porque si es necesario porque hay que saludarlos Ay, no por favor Bueno, me sonrojo ¿Ahora qué? Hemos tenido cierta resistencia Hola JJ, ¿cómo estás? Ah, ya, perfecto Vamos de nuevo Así es Ya Respeto mucho a la señora Morales Es inteligente Es un gran modelo a seguir para las mujeres jóvenes ¿Qué? Pero creo que pone su energía en el lugar equivocado Ah, en serio no mames Yauh Ay, pero en serio Ay, pero por favor pueden dejar de hablar, por favor Pueden dejar de hablar Y el que más habla es el pícoro Hola, soy pícoro de Ima Q Me da risa eso No sé por qué, pero bueno Ya, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? La tienda está abandonada Ay, es triste verla así Tengo que entrar con discreción No quiero llamar la atención Ah, ya, pero ahora ¿Pero con qué lo hago? Aquí vamos Perfecto Uff, y entramos ¿Qué es este lugar? Uff, es que está muy sucio Está muy sucio ¿Qué esperabas? Ya, a ver ¿Qué se hace por aquí? Ah, ¿cuál era? Ah, este era Sí, pues la R3 Si no me equivoco Es la que tengo que Me tengo que guiar La R3, sí No, no es aquí No es aquí A ver Tengo que ir de a poquitos De a poquitos De a poquitos Ah, ya ¿Esto de qué? Tomaba clases nocturnas Para poder seguir con la tienda Durante el día ¿De qué es? Era imparable Ok, ya Regresar Alguien no apagó las luces No, o sea No, ya a lo mejor no digo nada Porque no son buenos mis chistes No, no son buenos Una especie de medicamento Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, ¿cómo lo vas a saber? ¿En serio? ¿Cómo lo vas a saber? Ni quiero ni saberlo ¿Por qué? ¿Qué? No entendí No entendí Ay, sí, sí, sí Tienen que sacar un poco el micro Sí Para que no se me escuche tan lejos O no sé O estaba bien Que lo había alejado un poquito Sí, parece Ya, pero no importa Ya Uy, casi Ay Ya, pero A ver, ¿dónde? R3 R3 Acá también Ay, ¿por qué? Muy raro aquí Muy raro Tenemos pistas Pistas nuevas ¿Qué es eso? ¿Una ID de Roxxon De Ella Sterling? ¿Pero no es de mí? ¿Sospechosa? Dice Ella es de Sense Matchford ¿Qué? ¿Qué? No entendí Ella se parece a ti Pero Ese cabello Quizás con un gorro Ok O sea ¿De dónde se trataba? Qué pésima Mi traducción En serio Qué pésima Un golpe de veneno Podría ayudarme a pasar A ver Espera, espera ¿Pero cómo? ¿Se tengo que ir aquí? ¿O qué? A ver Espera, espera Ah, no Pero no me deja Ahí está Ya L1 Y cuadrado Eso Es lo que me interesa a mí Es una sala secreta Sí Pero Pero sí Pero muy raro No quiero saber Lo que tiene aquí Por favor No quiero ni saber A ver Ya R3 ¿Qué es eso? Un archivo de video De hace seis meses ¿Y por qué? No, por favor Algo se va a revelar Algo se va a revelar Ejecutaré una carga de prueba Mi equipo se enfermó Pero Krieger No admite que es por el informe Hay que proceder esta noche Yo lo hago ¿Sí? ¿Estamos listos? Hay que estarlo Empezaron a construir en Harlem Hoy Antes de lo previsto Envenenen la ciudad por dinero Siguen tomando atajos Ok Vamos al traje No puedo dejar que arruinen mi trabajo Así, Finn Bien Destruimos el núcleo Y borramos todos los datos ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también Sin mí No tendrán idea de cómo funciona el new form El proyecto morirá Nos grabarán Ay no Si algo sale mal El video irá directo al View Wall Perfecto Lista para salvar a Nueva York ¿Qué? No ¿Qué hace? Hay un segundo video No 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 Fuertes declaraciones Muñoz No está cargando El teléfono debió dañarse El mío ya se me dañó Pero se arreparó No hagas eso por favor Niños aquí presentes Por favor No dejaré que esta noche sea en vano Prefiero que no escuche eso Lo prometo Rick No lo sé Rick Parece falso No intentaban acabar con el proyecto del new form Pero algo salió mal La última ubicación de su teléfono Si logro rastrearla Oh oh ¡Peligro! ¡No! ¡Escóndete! ¡Ya! ¡A pelear nomás ha dicho! ¡A pelear! ¡Ah! ¡Para tener camuflaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡En serio! ¡Me camuflé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero pucha! ¡Que! ¡Ya lo vi! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! Pensé que no lo iba a hacer ¡No juegues solo contra todo! ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Uy! ¡Uh! ¡Me apareció que casi lo buggeo! ¡Esta! ¡Atrappa! ¡Eso! ¿Y ahora dónde? Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez puede ser el teléfono. No puede entender lo que le pasó a Rick, porque se convirtió en Tinkerer. Bien, tengo una ubicación. Pues tengo... pero ten con calma. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En serio? Debo llamar a Ganky y llame todo. ¿A un nivel? Ok. ¿Puedo llamar al taller de Finn? Sí. Sé por qué está haciendo todo esto. Algo le pasó a su hermano. Algo malo. ¡Ah, qué... Rick trabajaba para el Doxon. Era el científico principal del Newform. ¡Wow! Parece que el Newform lo estaba enfermando. Simon Krieger ha estado hablando de lo seguro que es. ¡Uff! Está mintiendo. Finn y su hermano trataron de apagar el tractor prototipo para evitar su futuro desarrollo. ¿Qué pasa? ¡Uy, eso es lo peor! ¡Puedo ver qué he esperado y ya! Finn grabó todo en su teléfono, pero luego lo perdió dentro del laboratorio. Voy a recuperarlo. ¡Uy! ¡Escuchad, estoy aquí! Llámame si me necesitas. ¡Perfecto! Y llegué. ¡Y llegué! Aquí es donde comenzó el proyecto del Newform. Mi teléfono de Finn está por ahí. Y creo que acabo de encontrar mi entrada. ¡Perfecto! Lo encontramos. ¡Ay, perdón! Ese conducto tiene escudos de alto voltado. Me pregunto que lo potencia. ¡Casi, casi, casi! ¡Debo desactivarlo como sea! A ver... ¿Dónde me va a llevar? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Peligro, peligro! ¡Ah! ¡Chuta! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya no importa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no importa! ¡Está peleado! ¡No me has dicho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, en serio! ¿Qué cosa dijiste? ¡Eso! Le damos un compaso Bien, lo hice Ok Ah, cierto ¡Dale, dale, 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 dale! Se me ha rayado el mouse Perfecto Ay, sí, porque hay que tener más cuidado Porque eso no después Ay, no, no me quiero imaginar A ver Mantén presionado el E2 Para apuntar y presiona Repetida Repetitivamente Repetidamente R1 Para desactivar los objetos Objetos giratorios Pucha, que se me lengua la chava Ay, pero avanza Este no me quiere avanzar Mantén presionado ya R1 Mantén presionado Así Perfecto Ah, pero no funciona O es acá Ah, sí Era acá Era acá Pucha, que soy Perfecto Perfecto Tienen un laboratorio lleno de guardias armados Así que es otra Navidad de este año Ay, no, por favor Tienen dos siestas Jugando muchos videojuegos Están viendo como cien galletas de Navidad ¿Será por aquí? Por favor Llame bien, por favor Que me lleve bien No me quiero perder Perfecto, me equivoco Si, si me di vuelta en círculo Recién me acabo de dar cuenta Recién Esta cosa me da miedo Esta cosa, me da miedo Me da miedo esta cosa Para acá Uy Ah, bueno Y llegué a un lugar diferente Y ahora ¿A dónde tengo que ir? No, pues espérate Ahí Ah El traje quedará oliendo mal ¿Sería ahí o no? No, no creo No, espérate, espérate, espérate ¡Pero espérate! Ah Ah Es acá Ahí está Ahí está Ahí está Uy Piense que no iba a llegar Bajo mi venta el suelo Colgarte Vente presionado Para desenter Como toda una araña Vamos, vamos, vamos Ah, bueno Y ahora sí ¿Y ahora qué? Perfecto Perfecto ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué te ríes? Rayos, vice Para hacer un flacullo Golpeas duro Tío, Aaron ¡No! ¿Eres brawler? Mi papá tenía tu expediente Lo sé Y apuesto a que tienes muchas preguntas Pero ahora tenemos que salir de acá Elegiste el lugar equivocado para meterte No me iré hasta que encuentre lo que quería Escucha Yo Trabajé para Rockstone hace un tiempo Es mejor no meterse con ellos Si nos atrapan aquí Pues ayúdame Ah Bien Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad Te avisaré que se avecina Gracias 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 por el consejo Intentaré no fracasar Ya A ver ¿En qué estábamos? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas policiales Centrategia ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando con las cámaras? ¿Más apagones? Ah, eso fue el camino Chuta Rino acabó con una central eléctrica Pudo afectar a más del vecindario Ah, todo tranquilo ¡Ay no! Tengo miedo, tengo miedo Mina remota Para saltar cajas posible A ver Ya, a ver Me entiendo Una mina Ahí está ¡Oh, oh! Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¿Qué van a regresar? ¿Qué? Nah ¿Qué fue eso? Ay, ay Ay, que no puedo avanzar No hay nada Cambio Sector Despejado Ah, era acá Perfecto Entonces, ¿qué estás buscando? Un teléfono Rastrae la señal Viene de algún lugar ¡Bien! Ah, ya ahí está El punto más bajo del edificio Es donde está el silo del reactor Ahí es a donde debo ir ¡Hombre abatido! ¡Alerta! ¡Ah, bueno! Ah, espera Espera No, si yo no estoy en el área Es otro, es otro Pero no soy yo No soy yo No, hay una que se llama Sayaka Y el otro Goods Play Bien, perfecto Bien A ver A ver este Necesito este Que venga, que venga, que venga Perfecto Lo hice Eso Lleva un laboratorio Ya ¿Un reactor de Neuford? Es lo que dicen estos planos Sí Ya Perfecto Ay, pero Ay, pero sube ¡Sube, pero sube! No quiere subir De nuevo Ya Eso Así me gusta ¿Qué? ¿Dónde está el Newform que pedí? Ah, intentamos hacer más Pero Mason no dejó ninguna nota ¿Y? Bueno, me enteré de que un contenedor de Newform Sobrevivió al incidente del puente Pues, si tuviéramos acceso a él No crees Que si lo tuviera Él lo daría Sí, señor Krieger Solo quiero dejar en claro Que sin ese contenedor Seré imposible Cállate Hago todo lo que esté en mis manos Para encontrar ese contenedor Sin embargo Ahora Me ayudaría Si pudieras volver a tu laboratorio Y hacer un trabajo ¡Oh! ¡Ay, no! Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando Sin querer ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerlo Debería sentirte Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Pucha, es que no sé qué decir Me trago Y yo no puedo creer Que mi sobrino se arriesgue Por un teléfono Sigamos con esto Pucha, qué golpe tengo yo Perfecto Perfecto Ya me vieron Eso Eso Ay, ya Ahí Eso Oh, pero que con vaso Ya, listo Uff A ver ¿Cuál, cuál, 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 cuál ¿Ya? Listo Ah Abajo Dale Ah Es acá Pucha Que estoy Ah Que me confundo Me confundo En serio Me confundo Chuta Esto se complica Ah Oh Agarra el teléfono Y salga Perfecto Ya Ahora tengo que salir De aquí Ya vienen Los desintegredados El reactor está Oh Oh Alimenta toda la instalación No Me estoy bromeando Pasar ese ventilador Y a todos esos tipos Ay Recuerda lo que Que no te atrape Ay no Pero Rosita No interrumpa Ay Eso Vamos 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 De a poco Vamos De a poco Vamos De a poco Vamos De a poco Ahí Bien Por lo menos Falta el siguiente Falta el siguiente Máxima concentración En serio Máxima concentración No Me vienen Hola Solo llamo Para asegurarme De que no estés herido O muerte Gracias En realidad Tengo a mi tío Aquí ayudándome Vamos Dale 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 Ah Ese lo que fue Para que no me vieran Ay Que pasó ahora Los enemigos de Roxxon Tienen una tecnología De super Supresión De veneno Especial Algunos ataques Se aplicarán Un efecto De su De su presión Que impedirá Que Miles Pueda usar Las habilidades De veneno Por un corto tiempo Ok Ya Ya Listo Toma Eso Dale Ay Uy No me pensé Que te va a ser complicado Ya Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Está arriba Mira Me lo imaginaba Bien Ser rápido con esto Intento apagar las cámaras Para evitar que aparezcan más Corta los cables ¿En dónde? La doris se detendrá Ah ok Debo desactivar ese ventilador Pero espérate Ya 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 Ay Espérate 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 Es que necesito ¿Es acá? ¿O no? No 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 Ah Es abajo Más abajo Más abajo Oh oh Ay Ah ya Maldición Debo mantenerlos ¿Qué? Sí Ahora los cables Ya A ver ahora Presiona el letré Para arriba Oh oh ¿Pero cómo? A ver Los cables ¡Chuta! A ver 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 De acuerdo Cuchillo Lo tengo Ah No se puede Chuta A ver ¿Pero cómo lo hago? Corta los cables Sobre el ventilador Y se detendrá Ah Ya Ahí está Jajaja Porque nunca lo veo Eso me pasa por ciega Jajaja Ahora sí Eso me pasa por ciega Ya Llámale Tenemos el teléfono La batería No 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 De acuerdo Cámara Video Veamos Bien Esto será un trabajo de dos Tú empiezas la anulación aquí Yo la confirmo allí Paso uno para eliminar totalmente El new form ¿Te arrepientes De destruir lo que hiciste? Jajaja ¿Me has visto últimamente, no? Hagamos el mundo más seguro Chuta Ay no ¿Listo? Listo Activaré la anulación en Tres Dos Bien No fui yo Sabotaje industrial En serio Ah, yo he atrapado No importarán unos cuantos enfermos en el bar Un ingeniero muerto Eres el costo de hacer negocios No 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 Se va a matasen Se va a matasen No 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 Serio Y Krieger lo mató Tengo que terminar lo que comenzaron Tío Aaron Puedes desbloquear el escudo del reactor Pues sí ¿Por qué? Tienes tu teléfono Ahora vámonos Ese reactor mató a mi amigo Hay que apagarlo Ya De forma permanente Necesito tu ayuda Tío Por favor Ahora necesitamos hacer esto Ahora Ahora Y esto Ah, es acá L1 Igual que el generador Dale, dale, dale Eso Sí, sí, estoy bien Sí Rápido, 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 rápido Aguanta, Miles Aguanta, aguanta Miles Maraña No 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 Max Maraña No No Yo menos Pero al menos El reactor está desactivado Acá Estás fuera Ah Necesitaba ese teléfono En serio ¿Qué voy a hacer? Vamos chicos No puedo llegar a ti antes que Robson Oh oh Problemas Ríndese Te pondremos bajo custodia Tu y cuantos más Tienes orden de descapturarme ¿Qué, qué es lo que quieres? Dejadarte No lo no me importa ¿En serio? ¿Qué? Persiona L1 Para hacer un salto de veneno Ok Ya Espérate, espérate Uy Toma Buena, buena, buena Eso Dale, dale, dale ¡Ay no! Ah Espérate Ah No Ah Bien Bien Bien, 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 bien Ah Por poquito Vamos Antes de que aparezcan más Vaya Qué grande coloquio de camuflaje ¿Cómo? Funciona No Más problemas Uy Este capítulo va a ser muy largo No Este capítulo va a ser muy largo No 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 Esta cosa ¿Cómo me complica la cosa? En serio Me complica Me complica No Ya Dale Ay Cuidado Uy Bien Ya Eso Así me gusta Ay Eso Bien Y siguen saliendo En serio No paran de salir Ya Dejen de salir Esto es una pesadilla Dale 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 Oh Dale 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 Si Eso eso oíste no van a salir nunca en serio siguen, siguen, siguen saliendo oye que onda esto ya parece como una horda de zombies en serio y agradezcan que este capítulo es largo porque algunos como que no le gustan que sean capítulos cortos pero este es que si se hace un poco más largo exacto por favor vamos cuántos son en total en serio, cuántos son es que ya son muchos en serio ya son muchos uy se agradecen los que se quedaron ahí en el chat del estreno se agradece en serio ya llámele, 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 llámele gracias, gracias Gabriel por el ánimo gracias, gracias uy bien esa ya van a dejar de salir van a dejar de salir por favor van a dejar de salir esto no van a parar de salir esto no van a parar de salir y dejen de salir, que dejen de salir por favor no 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 uy uy ay ya 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 ¡Ya basta Freezer! Otro, no dejan de salir ¿O qué es lo que tengo que hacer para que ya dejen de aparecer? O sea, me estoy diciendo que ¡Mira! Sin hacer eso con razón No confíes en nadie y no te quites esa máscara Espera a que Roxxon encuentre otro objetivo No puedo esconderme Tengo que encontrar a Finn Juanita y Christine Keder No es de extrañar que te preocupe tanto esto No eso lo hizo Un poco Mi trabajo es proteger Nueva York Oh oh Usa a Finn Dile que quieres unirte a los Underground Dijiste que no me quitara la máscara No le digas que eres Spider-Man Acércate a ella como amigo No es demasiado inteligente Te sorprenderías Las personas hacen estupideces cuando quieren algo Y tú en este momento Si le dijera la verdad Le dije a tu papá la verdad Pensé que me apoyaría Esperaba que... Fuera mi amor Por el contrario Me alejó Si hubiera guardado silencio Tal vez aún tendría una familia Ya sabes que tienes Rosita Ok Uy que se... Que se complicó En este capitulo Pero bueno Pero bueno Ufff Y lo logramos Gente Si Alate no creo No Hay tiempo para ver que pasa en la ciudad No Bueno gente Muchas gracias Deja de gritar Maldita sea Ya 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 Ahora si Bueno gente Jejejeje Muchas gracias Por vernos Y no se esperan El siguiente capitulo de Marvel Spider-Man Miles Morales Y espero Que les haya gustado Este lindo capitulo Así que No olviden regalarme Un pulgar arriba Para más Spider-Man Así que Besitos niña Para todos Chau Pero ¿Podrías reconsiderarlo? No Claro No Claro que no Solo digo ¿Encontraste el teléfono de Phil? Dejate joder Porfavor Pero Se derritió cuando absorbí la energía de un reactor de Newform ¿Qué? Lo... Porfavor Un saludo No 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 ¡Suscríbete!